La defensa personal es un tema muy importante y delicado donde cientos de vendehumos se han aprovechado para presentar artículos inútiles para defenderse o que requieren una habilidad superior a la de un ciudadano promedio de hecho por eso hice un video de 5 artículos inútiles para la defensa personal en dicho video hubo una cantidad enorme de personas solicitando ahora una presentación con los mejores artículos para la defensa personal no letal y es por eso que estamos aquí así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy les traigo 5 de los mejores artículos para la defensa personal ¿Te gustan los barcos y las armas? ¿Te gustaría jugar algo con barcos y armas? Pues descarga World of Warships y enfrentate en épicas batallas mavales utilizando todo tipo de barcos destructores, cruceros, acorazados, portaaviones, de papel, submarinos Tienes más de 600 navíos para elegir, cada uno más chido que el anterior Pero Sierra yo soy pobre y no tengo dinero para comprar juegos ¡Cállese a la burger! Este juego es gratis Ah, que todavía no te convences, pues te tengo un regalo especial ¿Un qué? Un regalo, dije Descarga el juego desde el link que te dejaré en la descripción del video y obtén a cambio 500 doblones 7 días de premium 1.5 millones de créditos ¿Sabes cuántos créditos son esos? Son muchos, son muchos Y un navío de nivel 4 para que aplastes a todos esos marineros de aguapuerca Este juego premia calcular la parábola del disparo para impactar certeramente las zonas vitales del enemigo Y como sabes, hombre tirar piedra, hombre ser feliz Incendiando su munición, causando fisuras para que se hunda, eliminando a su tripulación o destruyendo sus armas Para lograr esto tendrás una enorme variedad de cañones de artillería, cañones automáticos, diferentes tipos de munición, torpedos y hasta minas World of Warships también se actualiza regularmente, por lo que nunca te quedará sin contenido nuevo Descarga World of Warships con el link que te dejaré en la descripción de este video, comando Gracias World of Warships por patrocinar este video Y por darnos un jueguito para dispararle a barquitos en el mar Recordemos que la defensa personal es un conjunto de habilidades o acciones destinada a repeler o evitar una agresión Que dicho en otras palabras, es el hecho de defenderte intentando escapar de una situación No quedarte a pelear con ella Y nos concentraremos en artículos no letales por la posibilidad de tener problemas legales por poseer artículos prohibidos o desvivir al pobrecito delincuente Con estos puntos claros, comencemos Número 1. Kubotan Inventado por el maestro de karate Kubota Takayuki Quien posee el rango de soke por fundar el estilo Gosoku Ryu y la Asociación Internacional de Karate Buscaba crear un arma para la defensa personal no letal capaz de ser utilizada por cualquier persona Y además que fungiera como arma de artes marciales Fue así que basándose en otras tres armas japonesas El Doku, el Sun Tetsu y el Tenouchi Terminó creando el Kubotan Un pequeño palo cilíndrico fabricado generalmente de polímeros plásticos o alaciones metálicas ligeras Tiene múltiples presentaciones para brindar la mayor ergonomía posible a cada usuario individualmente Ya sacó líneas para mejor sujeción Hendiduras para los dedos Un tamaño más grande Un diámetro más grueso Una cabeza más puntiaguda Poder agregarle una bolita o protuberancias en la punta Y en algunos sus piezas son hasta intercambiables Con tamaños que rondan entre los 12 y 20 centímetros Y no, no estoy hablando de dildos No les mentiré que la primera vez que vi esto de reojo Pensé lo que muchos estamos pensando Cuánto placer seré capaz de provocarme con esta cosa Pese a su curioso aspecto El Kubotan ha demostrado ser un arma formidable para la defensa personal Ya sea utilizado por hombres, mujeres o niños Y es que su premisa es bastante simple La aplicación de fuerza de un golpe en un punto muy pequeño para generar dolor Aunque podríamos comparar esta arma con un puño americano El cual de hecho catalogué como un arma inútil en mi video anterior Esta no requiere que sepas boxear No te lastima las falanges de los dedos Y brinda una ligera distancia del objetivo Acompañado que para utilizarlo Solo se debe golpear con el ataque más simple que todos los primates conocemos Golpes de martillo Un golpe capaz de aplicar más fuerza que un puñetazo de frente Y que puede utilizarse de manera muy sencilla en una situación desesperada Incluso por personas sin experiencia Lo que en compañía de la forma y densidad del Kubotan Causan dolor inmenso en cada impacto Siendo incluso capaz de romper dientes, el cráneo, pómulos Y causar enormes heridas traumáticas Impactando en puntos que ni siquiera son vitales Como los brazos, hombros o piernas Causando aún más dolor en zonas como el pecho, costillas, estómago o genitales Aunque aún considero que hay mejores opciones Número 2 Puño de mono Basado en las antiguas ondas medievales y los nunchakus En nuestros tiempos comenzaron a aparecer ciertos artículos apodados puños de mono Estos a diferencia de las ondas clásicas No buscan arrojar un objeto a largas distancias Sino poder abanicar un peso aprovechando su energía cinética Para causar un gran daño contundente Si bien esta clase de arma puedes fabricarla tú mismo y a tu gusto Quiero hacer mención más bien de aquellas que puedes adquirir ya armadas Estas poseen en su interior por lo general 3 objetos diferentes Una canica grande de metal Una pelota de golf O una bola de billar cubierta por una cuerda de paracaidista Entrelazada para mantenerla en su lugar Y servir como punto de agarre Pese al tamaño más pequeño que esta pudiera tener Debo admitir que esta arma cuerpo a cuerpo me cerró la boca Ya que incluso su variante más pequeña es lo suficientemente pesada Para causar fracturas de los dientes, pómulos y cráneo Aunque claro entre más grande y pesado sea el extremo contundente Y más larga su correa Tendrás un resultado más cabrón a la hora de impactar a alguien Usualmente estos miden entre 12 y 40 centímetros Y su cabeza puede pesar de 60 a 180 gramos Aunque claro puede haber algunas considerablemente más largas o pesadas Su apariencia lo vuelve ideal para cargarlo como llavero Colgado de un bolso, mochila Y utilizarlo es tan fácil pues como abanicar con él Su tamaño adicional permite generar un espacio entre tú y el atacante Y no se necesita ser una persona entrenada O con considerable cantidad de masa muscular Para moverla lo suficientemente rápido para causar daño Aunque claro este brilla por el daño que puede causar en el rostro y el cráneo de una persona Flaqueando un poco si impactan el hombro o las costillas de alguien Pero aún si alguien interpone sus manos para cubrirse del impacto La fuerza que el puño de mono puede ejercer sobre todo de los modelos más grandes Fácilmente puede romper varios huesos de la mano o los huesos de los codos Número 3 Bastón retráctil Diseñada por el ingeniero Francis Weber Herrmann como instrumento de medición en el siglo XIX El bastón retráctil fue adoptado como arma improvisada Al ver que era pues perfecta para golpear y fácil de transportar Lo que lentamente impulsó a la industria hacia el diseño exclusivo de esta para ser utilizada en combate Así es, esta arma no se basa ni en la tonfa ni en el tambo japonés Sino que era un instrumento de medición Un bastón retráctil es una opción magnífica para la defensa personal Gracias a su considerable peso, facilidad de transporte, la capacidad de generar distancia con el atacante Y que golpea sumamente duro Fabricados usualmente de alaciones metálicas con algunas excepciones fabricadas de polímero Puedes encontrar distintos tamaños y variantes de estos bastones para cumplir con los requisitos de cualquier usuario Desde aquellos micro bastones que pasan de medir 12 a 41 centímetros Como aquellos modelos más grandes que pasan de medir de 31 a 81 centímetros Existiendo una variedad enorme de presentaciones dentro y fuera de estos rangos Algunos asemejando una tonfa o teniendo dos o tres articulaciones de expansión Si bien lo mejor que podrías hacer sería entrenar un arte marcial que lo utilice Como algunas variantes del Aikido Nada te impide cargarlo y utilizarlo como un simio enojado con un palo ¿Alguna vez viste un simio enojado con un palo? Son muy intimidantes, eh Un bastón retráctil desde el principio genera un impacto psicológico considerable con su peculiar despliegue Y si su agresor aún pretende continuar con la agresión La manera correcta de utilizar esta arma es impactar cualquier zona muscular o adiposa del cuerpo Dígase brazos, abdomen o piernas Esto generará una gran cantidad de dolor Pero en una situación debido a muerte Estos bastones pueden romper fácilmente manos, codos, hombros, rodillas, espinillas, costillas O hasta un cráneo con relativa facilidad Aplicando la fuerza de un adulto promedio Aunque también presenta un defecto que debo mencionar Ya que después de incluso un solo impacto Esos pueden doblarse demasiado y quedar inutilizados para volver a guardarse Pero aún así debido a sus características y relativa durabilidad En un arma hecha tanto para atacar, defenderse y distanciar al enemigo La vuelven una de las mejores opciones para el uso civil Sobre este artículo hemos hablado ya en dos videos Uno donde hablamos de cómo está hecho y de qué se compone Y otro donde mostramos cómo utilizarlo en una situación de riesgo real Donde me gasean a mí como 10 veces Te dejaré los links en el comentario fijado por si te interesa saber más al respecto Y será la razón por la cual no me extenderé tanto con este artículo El gas pimienta basa su agónico compuesto en la oleoresina capsina Una proteína que se extrae literalmente de chiles picantes Y que posee una composición aceitosa Lo que facilita que se adhiera la piel y no sea fácil de retirar Al momento de caer en los ojos este líquido causa un terrible dolor y dificultad para ver A la vez que irrita y causa dolor en la piel y dificultad para respirar Junto con la producción de grandes cantidades de moco, lágrimas y saliva Se siente culero en otras palabras Dependiendo de la marca del gas, su calidad, tamaño o si este es gel pimienta Puede tener un rango efectivo de 1 a 5 metros Y la mejor manera de utilizarlo es apuntar directamente a la barbella del atacante Para luego subir el chorro hacia el rostro Porque a la barbilla te preguntarás Al apuntar a este punto será más difícil que falles Y la dispersión del gas creará un círculo que rociera tanto el rostro como parte del pecho Impegnando la piel, los ojos, la nariz y la boca Como también generando evaporación de la capsina desde abajo para causar dificultades para respirar Y si existe la posibilidad, después de esto puedes intentar subir el chorro hacia el rostro Pero te aclaro, como expolicía que utilizó gas pimienta en docenas de ocasiones En una situación de estrés y tomando en cuenta que una persona no se queda quieta Apuntar directamente a los ojos desde un principio puede ser más complicado de lo que piensas Por lo que impactando el mentón o parte del pecho tendrás un gran punto de referencia para luego corregir la posición Quiero agregar que debes evitar completamente los gases pimienta de llaveros súper pequeños Ya que no tienen la presión suficiente para rociar de manera efectiva y a buena distancia Y también debes evitar todos esos tutoriales de gas pimienta casero Esas son tonterías y jamás te van a salvar de una situación real No causan el mismo dolor, no puedes dispararlo de manera efectiva Y solo tienes unos cuantos centímetros de distancia para dispararlo Por último les presento una de las que yo considero mejores opciones para la defensa personal Diseñadas para disparar a gran velocidad pequeñas esferas rellenas de polvo con capsina Las armas de gas pimienta son una de las cúspides de la defensa personal no letal Estas armas de bolas de pimienta pueden venir en varias presentaciones Pasando por fusiles, subfusiles o pistolas Estas no buscan asemejar un arma ya existente como por ejemplo una réplica de Airsoft Sino que están específicamente diseñadas y construidas bajo la premisa de disparar esos proyectiles Algunos siendo utilizados por grupos especiales de la policía en sus variantes de armas largas Pero para propósitos de este video nos centraremos en aquellas que asemejan una pistola Aunque existen diferentes marcas y presentaciones para gusto de cada usuario Todas se basan en el mismo principio Estas armas no están catalogadas como un arma de fuego Por lo que un civil puede disponer de ellas desde una amplia variedad de mercados en línea Y debido a su tamaño portátil puede llevarse dentro de un bolso, mochila o riñonera sin llamar la atención Su funcionamiento es bastante similar a un arma de CO2 convencional y una pistola semi-automática Con un cargador donde se introducen las bolas de pimienta Un tanque de CO2 encargado de expulsarlas Un disparador tipo pistola que requiere cierta cantidad de presión para evitar disparos accidentales Y un nulo retroceso al ser disparada, lo que es una gran ventaja Dependiendo de la marca, estas pueden disparar sus proyectiles entre 90 a 110 metros por segundo Conservando una buena precisión hasta aproximadamente 20 metros Brindando una excelente distancia para defenderse y seguir repeliendo una agresión aun cuando nos estamos alejando Como te imaginarás, estas bolas de pimienta duelen al impactar Y así como el gas pimienta, el mejor punto en el que podrías apuntar es la zona que rodea la barbilla Ya que al impactar, además de causar un gran dolor traumático El polvo se rociará alrededor del rostro con más facilidad Y porque apunta directamente al rostro de una persona agresiva en movimiento Es un blanco muy pequeño, el cual puedes fallar perdiendo una valiosa oportunidad Aunque afortunadamente estas pistolas dependiendo nuevamente de la marca Pueden llevar desde 5 a 9 proyectiles en su cargador Una cantidad bastante generosa de disparos que puedes efectuar antes de tener que recargar Y bueno comandos, esto será todo por el video de hoy Espero que se hayan entretenido y hayan aprendido algo Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos Y mi enlace a la plataforma morada donde me gusta mucho jugar con ustedes Le mando un saludo y un abrazo enorme a los argentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción Y obtén beneficios especiales como también insignias militares personalizadas al lado de tu foto de perfil Y emotes personalizados Yo soy Sierra y me despido